Había que hacer una inscripción y la verdad que a mí me daba mucho pudor porque realmente postularte como mujer empresaria me parecía como un poco fuerte y bueno, y Leticia Spinoza que está en la Cámara de Mujeres de la SEM me insistió mucho, yo no quería inscribirme y bueno, al final me inscribí y la verdad que después el evento fue muy lindo porque conocimos muchas mujeres empresarias con pequeñas pymes, con micropymes proyectos muy lindos y fue muy lindo conocerlas porque hay cosas que están haciendo las mujeres aquí en Misiones que no tenemos ni idea Muy enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor, sí, sí, sí Como decía Leticia, era un momento para capitalizar y pasarnos tarjetas y hacer vínculos porque la verdad que haya tantas mujeres tan emprendedoras y con tanta fuerza, con tantas ganas de hacer cosas espectacular para la provincia, para la sociedad y para la provincia Claro, y el tema de, como hablábamos, de networking de hacer este tipo de relaciones para poder darse una mano y apoyarse entre todas en un contexto en que también ha sido muy desafiante en los últimos años y tú nos comentabas, ¿cómo llegaste a este sector? ¿Cómo llegaste, Saruro, siendo publicista? Bueno, como te comentaba hace un ratito en algún punto fui una paracaidista del sector porque yo, bueno, me fui a Buenos Aires a estudiar comunicación y publicidad estaba trabajando en Buenos Aires y, bueno, nos agarró la crisis del 2001 y, bueno, decidí venir a poner el hombro a la empresa familiar la verdad es que nunca tuve proyectado terminar trabajando en la empresa familiar si te tengo que ser sincera, no era mi plan inicial pero, bueno, coincidió que también me enamoré de un misionero o sea, se dieron las dos cosas entonces, bueno, me vine a vivir acá posada empecé a trabajar con mi padre que en ese entonces estaba en la empresa y, bueno, y de a poco me fui metiendo le fui encontrando el gustito y, bueno, y así pasaron veintipico de años Guau, y te quedaste, así que Pero, debe haber sido todo un desafío también si bien es una empresa de mucha data, de mucha trayectoria luego sé que tenían primero un anexo en Mendoza la principal estaba en Mendoza luego vinieron aquí a Misiones cuéntanos cómo fue el proceso para poder apoyar y en un directorio conformado por puras mujeres ahora ¿cuáles han sido los principales desafíos que ustedes han tenido? Bueno, mira, en realidad fueron muchos desafíos en el 2001 cuando vine porque no sonaba ni el teléfono o sea, realmente fueron épocas muy duras por suerte yo estaba con mi padre que es la persona que me enseñó todo todo lo que sé, digamos, actualmente tuve el mejor maestro y bueno, ahí tuvimos la posibilidad después de empezar a exportar empezó a mejorar la situación te quiero decir que tenemos mucha cintura como los argentinos en general porque hemos pasado tantas crisis y tantos momentos difíciles si te dijera no recuerdo en ningún momento haber dicho bueno, la verdad que estamos espectaculares es el mejor momento del sector o sea, parecemos medio llorones los madereros pero siempre es un momento difícil digamos, o sea, siempre estamos sorteando dificultades y siempre yendo para adelante pero con bastantes dificultades o sea, es como que tenemos ya, viste esa cintura para ir esquivando los cascotazos el tema del directorio de mujeres bueno, a mí me encanta de hecho, cuando yo llegué a la empresa era la única mujer y de a poco fui introduciendo a mujeres primero una licenciada en higiene y seguridad después una administrativa otra chica que se encarga de la contabilidad y de a poco fui metiendo mujeres y para mí es distinto trabajar con hombres solamente perdón los hombres que no se enojen pero lo que es administrativo, por ejemplo la mujer tiene una cosa con el orden y la organización que la verdad que a mí me encanta o sea, que para mí fue muy fructífero trabajar y aún hoy, digamos, trabajar con mujeres y en el tema del directorio también porque son mis hermanas Cecilia y Agustina y bueno, constantemente estamos yo estoy haciendo consultas con ellas muchas decisiones las tomamos juntas así que, bueno, muy bien la verdad que... pero es todo un desafío, ¿no? porque casualmente se dice que las empresas familiares como que en la segunda generación ya empiezan a tener sus dificultades sus rupturas si no obstante vemos que ya están en la tercera generación me imagino que capacitando a la cuarta y a lo que vamos es que hay expectativas positivas en todo eso ¿cómo lograron ustedes también para poder en general tú, como profesional lograr este equilibrio entre tu vida profesional y tu vida familiar? Bueno, yo creo que la mujer para la mujer es un tema sobre todo la maternidad porque tenemos siempre una especie de sentimiento de culpa o sea, es algo que va y viene es algo ambivalente en ningún momento vos decís bueno, la verdad que estoy nivelada completamente con un equilibrio ideal no, no, es muy difícil es muy difícil porque uno le saca mucho tiempo a la vida familiar si bien yo tengo la ventaja que eso siempre agradezco porque yo creo que todas las mujeres tengan la posibilidad de disponer de sus tiempos como yo muchas veces lo he hecho por ser la hija del dueño con él, ¿entendés? o sea, yo trabajé en forma independiente en Buenos Aires y sin ser madre pero era muy difícil o sea, yo tenía que cumplir un horario a rajatabla y a veces no eran 8 horas eran 10 y a veces eran 12 y digamos, yo me imaginaba siendo madre en Buenos Aires con un empleador o sea, hubiera sido muy difícil es muy complejo para la mujer si bien ahora se están flexibilizando más esos temas yo creo que sigue siendo un tema la maternidad y la mujer el trabajo o sea, es complejo yo tengo dos hijos Bastián de 16 y Sofía de 13 y Sofía, aprovecho para comentarlo porque también quiero difundirlo tiene un síndrome genético que es una duplicación invertida del cromosoma 15 es un caso cada 30.000 totalmente aleatorio o sea, que me tenía que tocar tenía que atravesar eso y bueno, es bastante complejo tiene un trastorno de espectro autista son chicos hipotónicos con tendencia a las convulsiones es bastante complejo el tema me parece importante hablar de eso porque hay muy poco diagnóstico intuyo yo que deben ser mucho más los casos pero bueno, es muy difícil llegar al diagnóstico porque se trata de análisis genéticos pero bueno, te quiero decir que con toda esa complejidad familiar si yo no tuviera una familia que me sostiene atrás sería muy difícil poder dedicarle tanto tiempo o poder trabajar con más liviana digamos, o sea realmente tengo una estructura muy contenedora atrás y tengo esa suerte Claro, se dice algunos que hay profesionales que sostienen que pueden separar su vida completamente su vida familiar completamente su vida laboral y que por ejemplo teniendo dificultades dentro del hogar no necesariamente las van a transmitir por así decirlo o perjudicar en algo su desempeño sin embargo bueno, hay personas que creemos que sí influyen en cierto modo la manera en que logras equilibrar en casa en tu caso ¿cómo hiciste para poder tener una nena que tiene digamos esa enfermedad y a la que tienes que dedicarle mucho tiempo encima mamá trabajadora y todo ello ¿cuál es el secreto? ¿ordenarse? ¿ser positiva? ¿no sé? ¿fuerte? Mira yo soy optimista por naturaleza si no creo que no podría llevar a cabo todas las cosas que hago ya te digo tengo una estructura muy fuerte que sostiene por supuesto sentimiento de culpa constantemente cuando estoy en el trabajo digo yo tendría que estar con Sofía y con Bastián cuando estoy con mi familia digo pero yo tendría que estar o sea es una cosa muy muy una dicotomía muy grande pero pero se puede digamos por supuesto que mi situación es especial yo tengo la ventaja de que estoy en una posición yo soy la directora soy la dueña de la empresa los los beneficios y las licencias que uno se toma son diferentes ¿no es cierto? siempre pienso si yo o si Sofía hubiera nacido en una familia que no tuviera posibilidades de tiempo económicos que difícil ¿no? claro uno también se pone en el lugar de otros y son situaciones complejas digamos ¿consideras tú que todavía la sociedad pone estas limitaciones para que una mujer ese techo de cristal del que hablábamos para que una mujer pueda desarrollarse ¿consideras que cada día se les está dando más oportunidades para poder digamos tener igualdad de condiciones económicas y en general que los varones? no, yo creo que está cambiando está cambiando por supuesto que hay rubros como el nuestro donde tener una operaria mujer no me pasó todavía en Brasil sí en Brasil hay operarias que controlan la calidad por ejemplo las contratan a las mujeres por su por su delicadeza por ahí para controlar un cepillado ¿entendés? cosas cambios que se pueden ir dando pero son cambios culturales que llevan muchísimo tiempo habría que ver si en algún momento se pueden dar acá pero creo que la mujer está teniendo muchas más oportunidades hay un empoderamiento increíble de la mujer esta perspectiva de género que se está dando ahora es muy interesante son cambios creo que positivos siempre claro que sí y ahora hablando del sector tú nos decías que los madereros están todo el tiempo surfeando por así decirlo en estos mares nos hablabas de la crisis del 2001 y ahora en esta crisis pasada que si bien no fue tan fuerte como la del 2001 pero también tuvo muchas dificultades ¿cómo lograron ustedes como empresa? ¿cuál fue un poco la estrategia para poder paliar todos estos efectos? mira si te tengo que ser sincera nosotros siempre mantuvimos nuestras nuestras ventas relativamente tenemos la ventaja de que tenemos clientes de hace 40 años ¿entendés? o sea nuestros clientes son muy fieles y los seguimos manteniendo también surgió la posibilidad de ampliar mercados a partir de octubre de 2018 comenzamos nuevamente a exportar nosotros ya teníamos el expertise de la exportación porque en 2005 a 2007 2008 exportamos muchísimo y bueno y ahora con el tema cambiario volvimos a exportar si bien siempre digamos Argentina tiene esa cualidad que las condiciones en el mundo se van acomodando y Argentina siempre tiene algo ¿viste? o la diferencia cambiaria o restricciones o o los derechos de exportación bueno siempre tenemos un condimento ahí como para tener que remarla más y ser más optimistas pero bueno el tema de ahora es que nosotros estamos exportando a un dólar oficial y estamos comprando insumos al dólar blue nosotros los insumos que tenemos que reponer ya están dolarizados a un dólar de 83 pesos sin embargo estamos exportando a un dólar de 63 bueno ahí hay una brecha importante sin embargo creemos que es fundamental digamos mantener el nicho de mercado afuera los dos ¿no cierto? porque el mercado nacional también es importante pero bueno lo que nos pasó es que con este tema de la exportación es como que le estamos dando un plus de calidad a la madera que está en el mercado nacional entonces bueno está traccionando la venta hay dificultades en los pagos sabemos que somos de los pocos que estamos caminando digamos porque hay muchas muchas empresas madereras que están muy mal pero bueno yo siempre soy optimista y espero que las condiciones vayan mejorando y que los funcionarios realmente se den cuenta de que las pymes somos generadoras de trabajo genuino yo creo que el día que realmente lo internalicen a eso y se den cuenta de que nos tienen que apoyar que no nos tienen que ahogar con los impuestos y que nosotros podemos cambiar digamos el estado de la sociedad dando trabajo bueno por ahí las cosas empiezan a mejorar y están mirando otros mercados a qué mercados ya exportan y a cuáles esperan digamos ingresar pronto mira el mercado que no llegamos todavía es el europeo pero ya estamos enviando mercadería a Asia Estados Unidos Canadá todo lo que es Centroamérica Perú México Guatemala Puerto Rico Colombia así que no bastante bastante versatilidad y por suerte se están repitiéndolos o sea les habrá gustado la mercadería claro que sí porque nos están haciendo nuevamente pedidos así que muy bien muy bien y en el mercado interno me decías que todavía es un poquito difícil y el mercado interno digamos hay un tema con el precio de la madera que nosotros nunca pudimos hacer la actualización de la inflación en la madera claro porque digamos desde la elaboración de rollos el tema fletes o sea si bien la logística es carísima pero es como que nunca se pudo actualizar eso entonces los precios están un poco desfasados pero bueno la vamos la vamos llevando la vamos remando la ventaja también que tiene nuestra empresa es que nosotros tenemos forestaciones propias y por ahí una empresa que no tiene forestaciones propias y tiene que salir a comprar ya se le dificulta mucho más toda la nosotros tenemos toda la cadena productiva completa entonces en ese sentido también tenemos muchas facilidades tenemos muchas facilidades en nuestra empresa la verdad este año ¿qué planes tenemos para este año? ¿cómo pensamos cerrarlo? ¿qué ideas y qué estrategias para ir? mira para este año queremos seguir ampliando mercados queremos poder hacer inversiones hasta el momento está complicado el tema pero bueno yo creería que van a salir líneas crediticias con tasas razonables ahora están saliendo algunas líneas y nosotros necesitamos ayornarnos porque nuestras máquinas por ejemplo las de la cerradero ya tienen sus 30 años 35 años 40 años esas máquinas ya hay que cambiarlas digamos poder incorporar maquinaria secaderos alguna línea de finger nueva bueno la verdad que proyectos tenemos muchísimos esperamos que el país nos acompañe que la economía nos acompañe bueno sabemos que primero que que bueno que hay el optimismo y el trabajo duro y este tacto que tú nos decías que la mujer tiene también para poder identificar también las oportunidades y hablando como una última etapa ya tenemos el premio ahora a nivel misiones se nos viene el premio a nivel nacional vamos a mira lo vamos a pelear lo vamos a pelear no no en realidad digamos lo que me parece fabuloso es poder visibilizar a la mujer misionera yo me voy a poner al hombro digamos a la la representación de las mujeres misioneras así que espero hacerlo bien pero bueno todo este tema productivo es muy interesante porque en realidad somos pocas las mujeres que estamos en lo que es industrial productivo entonces bueno por ahí con el tema este de género que está que está tan en boga por ahí hacemos podemos hacer algo claro que sí muchas gracias Silvina si me dejas quiero agradecer a la gente de la SEM que siempre nos acompaña ellos acompañan mucho el sector forestal industrial a Leticia Espinoza de la Comisión de Mujeres SEM y a la asociación que nos nuclea que es Apicofom yo soy secretaria de Apicofom junto con Cristina Rindix y Guillermo Facinello trabajamos codo a codo así que les quiero agradecer a ellos porque ellos están siempre también muy alertas y muy al tanto de lo que son las novedades para el sector y nos están informando si puedo dar una recomendación a los madereros y al sector forestal es que vengan a la asociación que se asocien porque juntos es más fácil por ahí estando solo se complejiza mucho más todo y al final y al final